hola qué tal amigos saludos especiales para todos ustedes con gusto y cariño les sigue acompañando toniel zapata murillo muchas gracias por estar con nosotros en el canal o z producciones que en alianza con triple w punto las superiores tereo puntocom presentan la entrevista a julio cortez en esta última parte en este último episodio estaremos hablando del chico ecuatoriano sebastián cherrez un chico que tiene entre 10 y 11 años pero que se proyecta como uno de los grandes cantantes de salsa latinoamericana y que fuera invitado a la agrupación de julio cortez y su corte continuamos con esta entrevista a este gran talento nuestro valle caucano no olvides suscribirse a nuestro canal de youtube y también descargar la aplicación de la superior estéreo muy gentiles julio cuéntanos cómo es la historia de encontrarse con sebastián cherrez el artista el cantante ecuatoriano para que grabara una de sus canciones bueno esto de lo del niño como se lo encuentra fíjate que pues quiero comentar algo que primero que todo darle gracias a dios porque la vi muy mal en tiempo de pandemia estuve en una usi tres meses y ya pues los médicos le decían a mi esposa que que ya sabes que que todos se lo dejáramos a dios se puso grave julio si estuve muy mal y gracias a dios salí de esta y las oraciones y el trabajo de la gente en los médicos salí adelante porque si realmente fue muy 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 fuerte muy fuerte y es difícil también uno pasar por una situación de te bañen te limpien y quedar en el mero hueso una vaina fea fea claro claro y salí de eso entonces aún estaban con lo de la pandemia e hice un algo me metí al estudio y cogí una pistica que hice así rapidito yo mismo grabé todos los instrumentos y yo voy a poner a cantar la gente en el encierro que que mencionen algo sobre esto de la pandemia y el reto se llama en que canta mi hermano canta oto yo que me iba a imaginar que eso se iba a viralizar en todo el mundo se viralizó en todo el mundo el reto canta mi hermano canta donde participaron cantantes instrumentistas de todo el mundo hasta mejor dicho de la china de japón instrumentistas instrumentos que yo ni siquiera haya visto en mi vida niños niñas famosos gente en su proceso de aprendizaje era una vaina impresionante que ya me dolía en las manos de tanto responder y eso que yo no respondí ni siquiera los de los de los de instagram es donde la gente sube yo respondía whatsapp y facebook y ya iba como por ochenta y ocho mil imagínate yo contestándole a todo el mundo después te invito para que entres al reto canta mi hermano canta lo mira es una locura entonces en una de esas ya colocaban puros memes el chavo del ocho ya no más que así como cuando algo ya está tan pasado que claro que lo hizo tanto y con esperanza gómez y que no sé qué y que los simpson y yo veía una cosa y ahora tienen a reír a uno yo esto yo aterrado porque nunca ni una canción y yo aterrado con esto y me di a conocer con mucha gente que no me conocía y esas entonces que te cuento la anécdota del niño sale el niño cantando y yo veo ese niño cantando y yo lo veo tan afinado y como con esa seguridad y yo este niño tiene un talento tremendo y me meto yo a buscar sus redes sus padres músicos cantantes percusionistas cantantes su madre y son jovencitos porque tendrán no pasan de 35 años sus padres entonces los ubiqué y le compuse esa canción al niño que me gustaría a otro que se la dejara escuchar porque ya o sea cantantes niños hay muchos pero cantar un son montuno no es fácil no es fácil y se carga la orquesta sebastián chérez sí 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 ese niño o algo te digo cantantes niños hay muchos pero cantar ese ese género no es fácil y ponerse a sonar como le llamamos nosotros a pregonar entonces esto es muy admirable y de hecho llama el niño porque uno nos devolvemos a los 80 cuando quise armar mi orquesta de niños los 70 sí los 80 que te dije miguelito el travieso entonces se me vino a la mente ese niño y le compuse la canción en un día y se la mandé la grabé y después por ahí apareció otro cantante cubano un sonero muy conocido en cuba muy sé yo morí una atresista también muy conocida y arima blanco varios invitados que tuve en mis producciones han sido parte de esta participación que hubo en ese reto como sabía que ya era un niño que le iba a cantar me puse a componérsela desde el vientre de mi mami yo pateaba su barriguita al escuchar el tambor y la buena melodía que yo empecé a cranearme la de que fuera el niño una historia muy 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 real que viví yo cuando cuando le dijeron a mis padres que yo iba a ser músico cuando me veían que ellos ensayaban y yo dándole a las joyas de la cocina yo me metí a era tocar allá a seguir el ritmo sí pues ahí fue donde donde compuse el tema lo grabé se lo envía el niño porque esto lo hicimos fue desde casa desde casa sebastián chérez tiene ya formación musical porque pues se le nota claro yo me pongo a ver sus vídeos en redes sociales ya había cantado con con muchas artistas que van allá en en ecuador jerry rivera cantantes de otros cantantes salseros que lo llevaban a telonear y yo sí decía el niño tiene que haber tenido tarima porque es que lo hace con una seguridad y ya había grabado salsa pero no nunca se montó uno como te digo es un poco más complicado ese ritmo claro porque porque los tiempos lentos guaguancó una guajigra la estructura como tal son temas como le damos nosotros lo puede cantar cualquiera pero la esencia es una esencia como dice quítate tú para ponerme yo que ahora voy a soñar eso es una plata un chasis una plataforma para que la persona como se dice bote lo que tiene sí correcto porque hay canciones claro es una canción o una aventura es más bonita y la buena para que haga cualquier niña te la cantan bonito y de hecho sus voces son bien agradables y son temas que son fáciles de aprender pero el rubateo la síncopa el aguaje de cada género de estos son muy diferentes es como es como si pusiera a cantar cuando tú ves algún programa de esos que hay ahora y ve un niño cantando ranchera de ellos tiene su esquina de un niño cantando bolero y tendrías que sentarte y como que el que te el que te diga o que te dice como dicen por ahí alguna formación de algo tiene que haber ahí porque porque no es cantar por cantar no es cantar por cantar claro es más exigente fíjese las estructuras musicales son totalmente diferentes y la gente cree que es lo mismo pero eso tiene no 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 eso tiene eso tiene sus diferencias yo grabo acá en colombia le mando la pista el niño y el grado en ecuador de hecho te va a contar a un momento está bonita que estoy madurando te mencioné hace un poquito que estoy cumpliendo mis 35 años de trayectoria estoy hablando con la gente de corfe cali para la feria quiero traer al niño como invitado especial para que cante ese tema y otros dos de miguelito y quiero tener también como invitado especial a papote jiménez que radica en nueva york que vino hizo parte de mis producciones él estuvo hace poquito con la narváez acá en cali y él ha grabado conmigo ya dos trabajos entonces quiero como tener invitado por colombia al mismo que quejarme que ha grabado conmigo también y hacer con mucho un bien bonito entonces están mirando presupuesto y dios permita que que sea viable para así poder hacer esto que tanto he soñado por estos meses además va a ser una sensación tener a este joven cantante que ya debe tener que unos 11 añitos por ahí está como entre los 10 y los 11 si 11 añitos que bueno y naturalmente con el respaldo de su orquesta el sentirse pues aquí cerca colombia donde tanto queremos nuestra salsa donde recibimos bien muy bien al extranjero será una sensación ver a al gran sebastián que prácticamente hay que decirlo julio usted lo dio a conocer bueno realmente es que es una sensación y y es mutuo no porque porque fíjate que pues sus padres no se usa pues bonita el aprecio otro pero si me gustaría se me gustaría seguir grabando con el niño porque es mucho talento muy bien y constantemente está en comunicación con él se habla como van sus estudios como avanza en la semana dos veces con sus padres con el niño me saluda hablo con ellos pues hablándoles de lo que está pendiente y de hecho ayer lo llamé sino que estaba tuvo como que algo lo llevaron a médico y algo en sus cuerdas vocales está como enfermito porque lo llamé para que me grabara un jingle navideño para una emisora y el niño está enfermito tiene un problema de creo que se va de operación y lo mejor es no forzar las cuerdas vocales usted como músico sabe cómo es ese cuento así es claro que sí y os permita todo salga bien sí todas las canciones de sus álbumes son de autoría suya o de algunos compositores amigos la mayoría mía así allegados muy amigos y cuando son covers siempre por lo regular hago de los más grandes compositores de la salsa para mí con el respeto que se merecen y no lo digo yo lo dicen muchas personas arsenio rodríguez y tito tite cure alonso dos gigantes tite cure alonso de puerto rico y arsenio rodríguez el ciego maravilloso de cuba así entonces cuando hago estos cover acudo a estos dos grandes qué cantantes han pasado por su orquesta y bueno usted también es cantante fíjese ahorita que me tirado a cantar gracias por el aprecio de hecho como te decía hace un par de años para acá digamos cuatro años porque empecé a hacer a tener invitados como como aquí que marciales turis gran sonero tremendo sonero venezolano es cantante de bailatino ahora está con digo galé con el proyecto que él tiene de quinto mayor también como te mencionaba moisés yumurí papote giménez júnior valdez de de puerto tejada sebastián chérez de ecuador el niño talentoso estoy hablando lo mencioné ayer dios permita se nos dé ese bonito junte como le pueda llamar con germán olivera si lo permite para mi próximo trabajo muy bien bueno excelente y está lanzando tengo miedo no julio qué buena canción es salsa romántica aquí estoy un poquito como pongo yo en las redes buscando de la comba al palo porque pues hemos venido haciendo lo que mencioné salsa de golpe hugalú cha 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 todas estas cosas y siempre hago de todo un poquito para todos los gustos por este mes que estamos de amor y amistad y como melancólicos nostálgicos y quizás cae como anillo al dedo a veces nuestros quehaceres en la familia en las relaciones entonces es un tiempo de reflexionar y salió este tema esta composición es de silvia gonzález de la compositora de cabecera una gran amiga radica de miami ya me ha compuesto varios temas entre esos dos boleros muy hermosos que lleva por título quien te ha dicho y el otro es por convicción te dejo tremenda compositora compone a chucho valdez la línea de utilidad es de las grandes ligas en cuba entonces compuso esta canción para mí estuvimos en miami talareando en su apartamento y le dije silvia yo quiero cantar esa canción me vine de eeuu hace como 20 días la grabé se la mostré y le dije mira cómo va la canción si yo lo permite voy a sacarla para amor y amistad y me está dando el privilegio y ya pues presentándole y regándola a todos ustedes para que nos ayuden a difundir y me alegra mucho que les haya gustado porque ha tenido muy buena aceptación claro que si no y aquí va a estar sonando en la superior estéreo y ojalá reciba el respaldo de las emisoras en discotecas y y que pongamos lo nuestro la salsa nuestra la colombiana la que tanto nos gusta la creada por estos músicos que han aprendido tanto de los grandes julio gracias y realmente si me pondría la tarea de hacer como se dice el recorrido de ir tocando puertas en buena vibra y dejarles saber de que estamos haciendo algo y esperar tener ese ese apoyo de lo que tú dices la discoteca y todo eso para si más adelante la gente ya esté coreando cantando nuestras canciones excelente julio muchas gracias por estos instantes por estos momentos por sus anécdotas por todos esos momentos difíciles que ha pasado en su vida también de mucha alegría por la experiencia de de hacer su propia orquesta de seguir adelante de no de fallecer porque este mundo artístico es bastante complicado y que dios le dio otra oportunidad porque después de de esa situación del covid pues fue bastante difícil volver al escenario pero aquí lo tenemos tenemos julio para rato como se dice en el asgord salsero no amén gracias otro y nuevamente agradecerte por el espacio por la entrevista tan bonita profunda muy amena y espero sea el agrado de las personas que nos escuchan de que sepan de que ya hay un amigo más me pueden encontrar en youtube para que vean nuestra música de ese servidor julio cortez y su corte y bueno en bendecidos y desearles lo mejor en este bonito día es julio cortez y su corte su maravillosa agrupación musical ha pasado aquí por la sintonía de la superior estéreo para todos nuestros amigos en colombia le seguimos deseando muchos éxitos a él a todos los que trabajan con julio porque es una organización musical respaldada por este gran hombre que estuvo 11 años con el grupo nicho que es hijo de uno de los grandes cantantes de nuestra música romántica de la música del despecho la música popular del bolero como lo fue el maestro tito cortez pase en la tumba para este gran cantante que nos dejó un gran legado musical julio cortez ha estado con nosotros aquí en el canal o z producciones en alianza con triple w punto la superior estéreo punto con emisora en internet 24 horas al día con una programación excelsa para todos ustedes con gusto y cariño otoniel zapata murillo hasta la próxima no olvides suscribirse a nuestro canal youtube y seguir viendo nuestros contenidos muchas gracias gracias